La única niña de los duques de Cambridge, cumplió seis años el pasado 2 de mayo cuando se compartió la tradicional fotografía de la pequeña. La princesa Charlotte celebraba su sexto cumpleaños el pasado domingo 2 de mayo, un día que pasó junto a su familia, el príncipe Guillermo Kate Middleton, y sus hermanos, los príncipes George y Louis, en su casa de campo, Anmer Hall, ubicada en la finca de Sandringham de la reina Isabel II en Norfolk. Allí aprovecharon para descansar y desconectar del bullicio de Londres y, además, tener un pequeño e íntimo festejo para celebrar que la pequeña se ha hecho mayor. Así lo contaba el duque de Cambridge este martes, en la visita que ha realizado una visita al taller Babcock, ubicado en el pueblo industrial de Walsall, a las afueras de Birmingham, para agradecer la labor durante la pandemia. Esta compañía se encarga de abastecer a los vehículos de emergencia con aquello que necesiten, como un nuevo prototipo de ventilación para los coches y furgones que se pusieron en marcha en mitad de la crisis sanitaria. Y en a Jackson, un miembro de la dirección de la empresa, saludó al duque de Cambridge y aprovechó la ocasión para preguntarle cómo había pasado el cumpleaños su hija Charlotte. Ella tuvo un día muy bonito, respondía el príncipe Guillermo agradeciéndole el interés a la que también disfruta de la maternidad con dos hijos, según informa Gelu. El año pasado su cumpleaños fue en confinamiento, pero este año pudimos invitar a otra familia, explicaba asegurando que la pequeña Charlotte pudo compartir su día con un amigo o amiga a diferencia de su quinto cumpleaños. Un orgulloso papá también quiso remarcar que crecen muy rápido y que fue un día muy divertido para todos los miembros de la familia. Durante el recorrido por las instalaciones del taller, el príncipe Guillermo también bromeó con los trabajadores sobre las habilidades de conducción del personal de palacio. Algunas de sus destrezas deberían ser cuestionadas, explicaba en tono jocoso después de ser preguntado sobre si le gustaban los vehículos.